Un poco mal paradas, porque claramente que hacían este tipo de hombres, si Sex Symbols hablan que hay falta B o hay muchos hombres que se han enamorado de otros hombres, entonces como faltan hombres... A mí me gustaría una producción igual, una producción, porque eso sí que es Sexy, Sex Symbol, macho verdadero, de Hernán Castillo con Barbie, eso me encantaría, pero fuera de broma, me encantaría, porque si hay un hombre así, Sex Symbol, sería Barbie con Nico en el medio y Castillo. Hagámosla. Eso sería familiar, no sé. No, bueno, pero escuchame. Segundo, es algo que nunca va a pasar, nunca va a pasar, hacer una cosa de esas... Es una cosa que no voy a hacer nunca, trabajar para Daniel Vila nunca más en mi vida, por suerte, ni para Rolando Graña nunca en mi vida va a pasar. Ni si mañana vienen y te compran el canal. Ni por un palo verde. ¿Qué haces? Me iré. Me iré, no es como vos, vos te vendiste, el otro día te vendiste. Vos sos más fácil que la tabla del uno, problema tuyo, yo no. Hace 16 años. Me voy y ya está. Vila Arafo, Gran y Arafo, chau, tómensela, no me importa. Está bien, está bien. Afuera. Acuérdate, viene el archivo. Lo que te voy a decir es esto, no todo es una canción, Arjona, ¿podés hablar normal? Mi hijo es un pedacito de gente que se parece a mí. ¿Por qué todo es una canción, hermano? Habla normal, ¿no? Acá se dice, mi hijo se parece a mí, ¿no? ¿Cómo está tu hijo? Bien, es un pedacito de gente que se parece a mí. Nadie dice un pedacito de gente que se parece a mí, Arjona. Tenés que decir, se parece a mí. No, un pedacito de gente que se parece a mí. Es un pedacito mío, como diciendo, pero acá es como que es parte del universo, le agarró que el lópez se le fue la situación. Escuchá una cosa, acá te va a encantar esta producción en caras. Qué buena, qué buena, Max. Porque acá está, te voy a decir una cosa. Mirá qué auto y qué mujer, muy bien. Qué buen capisita, Max. El auto es alquilado. Maxi, al poder. Sí, a dónde, al bailar. Mirá, acá se la ve. Y la verdad es que la chica se la nota que para mí claramente es modelo. Mirá las piernas largas y finas que tiene. Muy bien, Maxi. Bueno, ahí no se ve justamente... ¿Modelo qué? ¿Modelo de burdel? Escucháme. Escucháme una cosa. Maxi, dejá de ponerla. Escucháme. Peño es Maxi, mirá qué auto tiene. Es una rubia linda. Qué buen cambio hiciste, Maxi. Sí, misitalia. Escucháme, mirá qué lindo ejemplo para tus hijos. A ver. Este. Magali Mora, no. No, no, no. Este Leo Fariña, ¿qué dice acá? Mirá la animalada que dice, ¿eh? No sé, arriba. Discutí con un policía y terminé escupiéndolo. Muy bien. Tranqui. Pero nunca nadie le explicó que eso la iba a llevar a... Que la metieran en cana. Sí, sí, por eso la demoraron. No lo va en casa, chicos. No hay mucha historia. Y sí, va en cana. Bueno, por ahí se arrancó la Fariña. Mirá esto. Mirá esto, que está buenísimo. Yo la conocía, porque yo una vez estaba cubriendo una gira presidencial. En Madrid me encontré en un restaurante con Joaquín Cortés comiendo con ella. Pero ahora parece ser que ella, que era la ex de Joaquín Cortés, estaría saliendo con el Cholo Simeone. Fue novia de un amigo mío. Pero si tiene, escúchame, tiene 24 años esta chica. Fue novia de un amigo mío, ex caperista, ahora representante de jugadores. Claro, ella es modelo. No, no voy a decir el nombre, porque es caperista. Carla Pereira, que tiene 16 años menos que el Cholo Simeone, que se separó, obviamente, de la chola de Carolina Valdini. Pero bueno, ahora parece que está con la modelo esta. Ahora se tiene que ver con la separación legal, porque no están intentados separados. ¿Qué tenemos? Tengo deportistas, tengo deportistas, tengo fuchi-ball y tengo a la Brujita Verón, obviamente, retirado del... ¿Estás retirando? No, estás loco vos. Bueno, no. Va puntero con el equipo, va primero el estudiante. ¡Vamos, pincha! ¡Vamos, pincha, come la Brujita Verón! ¿Vos así querés ir al Mundial, Pancho? ¿Cómo vas a ir al Mundial si no sabés que Verón no se retiró? Pero yo voy a descubrir el color, la carioca. Bueno, sigue Verón, pero también sigue como modelo de Agustino, que próximamente los vamos a tener por acá también. Miro ahí a Larisa Serrano. Nos vamos a tener también en un desfile, pero la Brujita Verón, impecable. Es un modelo de pasarela, siempre vestido. Sí, bueno, tiene porte, es elegante. Tiene porte, me encanta, me encanta la Brujita. Tiene onda, tiene onda. Viste que hay gente que tiene onda. Este tiene onda. Juan Sebastián. Dicen que sigue en el club, ¿eh? Por lo menos hasta... Cuchayca. Dicen que lo de eso es una cosa de loco vos. No sé, pero bueno, el de dicen. Obviamente... O de México. Pará, porque además tenemos que cortarlo para lo mejor de la semana, por favor. Él obviamente está retirado, es como además diciendo... Yo sé, es el look de fútbol, la sé toda. Sí, el club que va a hacer. Obviamente ya ha retirado. Bueno, pensé... Él obviamente además te condena mucho. Claro. No, pero además fue genial, porque el tipo Serrano te está diciendo... Escucha, vos tenés o yo tengo una acá linda, cortita. Esa me gusta. Mirá, que después vamos a ocuparnos de esta chica, pero es importante porque ellas se fuese a nadar con los delfines. Y viste que siempre en estos lugares hay un moreno que te anima, te anima en todo sentido. Te anima hasta donde... Hasta donde vos quieras te anima. Yo ya estoy averiguando dónde es para ir. Esa experiencia propia, me parece. Después les paso el dato, señora, quédese tranquila y en casa que se lo paso. Bueno, parece que ella dice Vicky... Peluche. Extraño. Peluche se llamaba el moreno. Ya te... Ya yo te digo... Peluche se llama el novio dominicano. Peluche como... Peluche, no sé. O sea... Hace una cosa para agarrar y no sé por qué. A él me imagino que Peluche... A él se le gusta agarrar y no soltar, sí, potente. Hay fotos de Peluche también que fue publicando en Twitter Vicky Cipolitakis. Mirá, acá está Peluche. Mirá, Juancito, perdón. Acá tenemos que ver Peluche, señora, ya que estamos hablando de él. Parece que tenía como un... Hizo como un mini romance con Peluche. Sí, hermoso. ¿Y saben quién salió a hablar? Para ustedes dos que lo conocen. Sí. El ex de Vicky Cipolitakis, estamos hablando del Pipi. ¿Quién sabe lo que dijo? Que por más de que están separados hace mucho tiempo, el otro día fueron a un... Se siguen viendo y están yendo a esos hoteles a alojamientos. Esos son lugares que va la gente cochina, estirosa. Y... Bueno, y... El al inclusive, va todo el mundo al al inclusive. No, es que al al inclusive, va a un telo, dijo que iba. Ah, pensé que quedé con Peluche yo. Pero estás loca. Dijo que iba a un telo, un telo. El lugar donde va a dormir la gente que no tiene sueño. Claro, ahí está. Bueno, Vicky Cipolitakis cambió tres veces la habitación, dice, porque no estaba satisfecha, porque en una no andaba el cable, en el otro no le gustaba cómo estaba condicionada. ¿Viste que...? ¿Pero qué fue a ver a hacer una... Ah, bueno, hacer una visita guiada a la estúpida. Una visita guiada al telo fue hacer. Al telo se va a resolver, señora. Escuchame una cosa, creo que tenemos que ir al corte porque está desbarrancando Marietta. Dicen que son temáticas. Ah, lo que quiera usted. Porque tengo malas influencias acá. Que es nuestra productora ejecutiva. Me habla acá. Si quiere seguir con esto, es reposidad suya. Esto se está desbarrancando y todavía no llegamos a Icardi desnudo. Hagan lo que quieran, ¿eh? Yo solamente voy a dar un pasito con esto porque quiero homenajar a todos los hombres argentinos. Sí. Ella que no sé quién es, dice, Alessandra Martín. Aquí los hombres se ofenden cuando intento pagar la cuenta. Ella es de... Ah, la gallera de Intratable. Claro, la periodista española. ¡Claro, viejo! Nos ofendemos. Los argentinos pagan a los argentinos. Si en España te pagan la mujer, el problema es tuyo. Acá pagamos los hombres. Yo te voy a decir algo. El euro le conviene. No, no. A mí se trae un euro y te puede pagar acá una cena en Puerto Madero. No, sos una rata. Te voy a decir algo. Lo fácil que entra, rata. Te voy a decir algo. Tienes suerte ella porque la verdad que a mí no se me ofendieron nunca en su vida. Y mirá que tengo el doble de edad. O sea, yo no sé dónde encuentro este tipo. Los hombres pagamos nosotros, viejo. Bueno, los hombres. Entonces habré estado con... Vos tenés que encontrar a alguien que te quiera. A mí me pasó el sábado, me están diciendo por acá. No sé. Mamá. Yo me he ofendido. Chamala. Que te vas a traer algunas cosas. Quedate con ese. Señora, llámela a su hija y dígale que se quede con ese. Vamos con Icardi, por favor. Sí, porque hablamos de Wanda Nana. Vamos a hablar de Mauri Cardi porque ayer esta pareja enamoradita subió una foto a Chuiro. ¿A dónde? Y miren lo que es. A Chuiro. Miren la foto de Mauri Cardi. Qué galán. Qué porte. Qué cuerpo. Miren. Ahí tienen. A Mauri Cardi. Pero no podemos sacar todo lo que está... Ah, tenía la colchada. Ahí está. ¿Qué querés? Te dije que está desbarrancando esta piba. Pero no, quería ver ya que estábamos. Bueno, los bombones también se van a dormir. Esto es lo que tuiteó ayer Wanda Nana. No hay día de la mañana son. ¿Quién va a dormir? No, pero eso es otro horario. Ya son dos horas más. Claro. Son tres. Tres. Tres, cuatro. Pero bueno, esto es lo que tuiteó ayer Wanda Nana. Para vos, Maxi López, que lo mirás por TV. Mirá. Mirá que... Bueno. Bueno, ¿qué tenemos de Juancito? ¿Hay un video para el cumpleaños de Juancito? Dos cumpleaños. Tenemos el cumpleaños de Juancito, que es nuestro cámara estrella, nuestro Mario Pregolini. Porque igual fue el de Asunción. También la abuela de Miguel Corrado, nuestro director. Cumplió 90 años. Divina. Y hoy cumple el Tano Peligrón. Vamos, Tano. Ah, muy bien. Acá está. Así que le cumple el Tano. Está el Tano. Muy bien. Decía lo que no quería salir de cámara y sale en este momento. Muy bien, Tano. Esto es muy íntimo. Lo tienen que conocer a todos. Es una familia muy unida. Totalmente. Acá tomamos más. La única de los cumpleaños de María Diana. El resto, todo es cumplido. No, yo cumplí, pero para atrás. Yo voy para atrás. Ah, cierto. Cierto. ¿Tenemos ese video para irnos al corte? Sí. Bueno, un video que le hicieron a Juancito. No sé qué es, la verdad. Me sorprende, pero. No, no, me muero. No, no, me muero, me muero. Bueno. Ahí lo vemos a Martín Huilde, a Tomás Salomone. Están igualitos. Sí, se fueron todos. Ese es Huilde, en serio. Y le adelantes. Huilde es muy parecido, en serio. Martín Huilde es muy parecido. Flavio Mendoza. Tomás Salomone. Está ahí. Está Miguel Agosta, también bailando. El único que faltó fui yo. Ahí lo vemos a Tommy Reynolds más atrás. Sebastián Bloss, Miguel Corrado. Todos, 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 todos. Están todos por ahí. Y a los tacos, además. Es la moda. Es algo que se viene. Y obviamente la estrella del video de Juancito, claramente, ¿no? Así que nos vamos a la pausa con este video. Además, qué producción, hasta el arco de triunfo, ¿no es? No es que fue así, ¿eh? Di vuelta, pim, pam, pum. Pasaje, di vuelta en el día a las aparices. Es complicado. Sí, bueno, pero la producción esta todo lo puede. Todo lo puede. Todo lo puede. Manda el corte. No, por favor, ustedes son los conductores, no me quiero meter. Señora, señor, no se vaya que después tenés lo mejor. Eso, cierto.